1, 2, 3, 4 Yo creo que veo más errores con la filmación que sí la filmación Ya, claro, pero eso es normal Eso está, pero ya... Bueno, sigamos Claro, lo hacemos, pero que eso es normal Porque sabes que te están grabando y que eso va a quedar ahí Entonces, aunque estemos en la misma situación Te pones más nerviosa, es normal Bueno, está bien ¿Te gusta dar clases a gente adulta? A mí sí ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final se convierten también en amigos O llegas a tener una relación más íntima con ellos ¿Y qué sentido le ves a que los adultos aprendan música? ¿Qué sentido? Ayuda a envejecer, te ayuda A la coordinación, claro, a la coordinación, a los músculos, a la memoria, a aprender algo nuevo, te ayuda perfectamente Un amigo mío decía que él enseñaba y que no era tan importante tocar bien como también aprender a bailar la música Ya, claro, está claro Y aprender a un instrumento te ayuda a eso Marta Algerici es más de 70 Y Rubén te ha tocado conmigo Claro, sí, pero lleva tocando toda su vida Entonces también es diferente si empiezas desde que eres más mayor Eso es verdad Pero desde pequeño ya estás entrenando los dedos Entonces ya creces en otra forma diferente Pero le ves sentido siempre Claro, sí ¿Y disfrutás? Yo sí Yo me lo paso muy bien A veces fue porque no salen unos, creo Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.